¿Podemos someter un perdón por fuera de los Estados Unidos? La respuesta es sí. Usualmente cuando vamos a una entrevista nos piden el perdón. Entonces usualmente tienen que pedir el perdón primero. Pero es importante hablar con un abogado o una abogada de migración de antemano para saber cuáles son las posibilidades porque muy seguramente lo van a pedir y usualmente ellos solamente nos dan un tiempo muy corto para someter el perdón. Entonces, y crear un perdón, a veces son cientos de páginas, es difícil hacerlo y si nos dan un tiempo muy corto es difícil. Entonces es bueno tenerlo hecho de antemano para poderlo someter. Ahora hay otro tipo de perdones, por ejemplo el 212 que se tienen que meter para que nos perdonen a veces una deportación o algún problema así. Entonces los perdones se pueden meter por fuera de Estados Unidos. Lo que pasa es que a veces nos lo tienen que pedir primero. No es una constitución que nosotros podamos meter como los perdones a veces en Estados Unidos que nosotros los podemos meter nosotros iniciando el proceso sin que nos lo pidan. Entonces es supremamente importante, una distinción muy importante, pero desde luego que se puede hacer. De todas formas es importante que hablemos con un abogado, una abogada de migración en esta área para que realmente nos ayude y nos asesore. Bueno, de todas formas nos pueden contactar en todas las redes sociales, Abogado Quiroga, Instagram, Facebook, en todas partes Abogado Quiroga. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por seguirnos en Abogado Quiroga, en Twitter, en Instagram, Facebook y en YouTube. En todas partes, por favor, síguenos y comparte la información con tus amigos y con tu familia. Gracias.